¿Por qué no me explican lo que les ocurre? Hace unos dos meses, nos encontramos a Daniel, dormido, pero con los ojos abiertos, intentando hablar, pero con todo el cuerpo paralizado. Daniel, has experimentado la parálisis del sueño. Tu mente te dice que hay algo más en la habitación. Está todo aquí, cielo. Es nuestra imaginación. Pero no es solo él. Todos. Dormiréis aquí con vuestros padres para que estéis bien y a salvo, ¿vale? Así podremos ver todo lo que hagan mientras duermen. Había algo. En la habitación. Y sé que no era un sueño. Solo viene cuando estoy soñando. Sale de la sombra. Un demonio que ha existido desde que el hombre aprendió a soñar. Siempre lo paraliza mientras duerme, antes de apoderarse de él. Y te marino. Aparte, dijo que nos ayudaría. ¡Gracias!